¿Estás lista para escuchar de mi vida amorosa ahora? Créeme, no hay nada que quiera escuchar más en este momento, pero tenemos un asunto serio. ¿Qué pasó? Es sobre Firat. Bertería está taza hirviendo sobre mi cabeza si no se tratara de Firat. Mirame, esto no se trata de la guerra entre Firat y Naz, por lo que veo. ¿Qué pasó? Firat está mintiendo de nuevo, pero esta vez la mentira que dice pone en peligro su carrera y nuestro restaurante. ¿Qué pasó? Nazben, ¿estás segura? Firat no puede mentir sobre algo así. Mira, no puede decirle aunque quiera porque es un chef que no sabe degustar. Acaba por delatarse. No tengo ni la intención ni la paciencia para esperar ese momento, Zernem. Y tú tampoco deberías tenerla como sucia. Bien, espera un momento. Tal vez sea algo temporal. Hablemos y entendamos qué pasa, ¿de acuerdo? Ya lo intenté. Él lo niega. Tal vez está diciendo la verdad. Bueno, no hemos tenido ningún problema. ¿Y los clientes que vinieron hoy? ¿Al que no le gustó la salsa? No lo sé. Estoy tratando de encontrar alguna razón. Solo hay una manera de estar seguras. Haré lo que sea necesario esta noche. ¿Qué vas a hacer, amiga? Mira, el hombre no tocó su plato. No sé. Ve y pregunta. Oye, levanta el plato. Sí, ve. ¿Me lo llevo, señor Hasim? ¿Podemos ver cómo está? ¿Quién? La señora Sultán. Se fue de aquí a toda prisa. ¿No es así? Quiero verla. Ergin, Ergin, Mirza, corran. Robaron el cuaderno de Sultán. Sultán, mi hermana, fue a atacar al local de la competencia. Corran, corran. Vamos, vamos, vamos. ¡Robaron mi receta! ¿Quién es el ladrón? Cálmese, señora. ¿Qué está haciendo? Lleva al dueño del lugar. ¿Podría calmarse, por favor? El dueño de la tienda no está aquí en este momento. ¡Tráigalo inmediatamente! Por favor, cálmese. Suéltala. ¡Suéltame! ¿Sultán? ¿Y se burlan de mí? ¡Sultán de Antep! ¡Sultán de Antep! ¡Soy yo! Señora Sultán. Señora Sultán. Venga. Disculpe, señor. Tranquila, cálmese. No se preocupe. Averiguaré quién es el dueño por usted. ¿Lo promete? ¿Lo hará, señor Hasim? Por supuesto que sí. Lo prometo. ¿Vamos? Sí, bueno. Hola, Zepnem. ¿Qué? ¿Esta noche? ¿En tu restaurante? No, por supuesto que voy. Ay, no puede ser. ¿Dónde está? Disculpe, chef. ¿Chef? Tendremos una mesa para invitados especiales después del servicio normal de esta noche. Tenemos que preparar un menú elegante. ¿Quiénes son ellos? Lo preguntaba porque no solemos tener invitados después del servicio. Zepnem y su novio. ¿Zepnem tiene novio? Parece que sí. Conoceré al misterioso caballero esta noche. No necesito decirte lo mucho que ella significa para mí. Por eso quiero que todo sea perfecto. Por supuesto. También quiero que todo sea perfecto para Zepnem. Sé que es pedirte que trabajes un poco de tiempo extra esta noche, pero pensé que estaría bien ya que duermes aquí. A partir de hoy no me quedaré en el restaurante. Tengo visitas por la noche y no puedo dormir. No te preocupes, no vendré esta noche. Aún así, no estaré aquí cuando vengas. Mucha gente quiere acogerme en su casa. No estaré disponible. Puedes quedarte conmigo esta noche si quieres. Me encantaría que durmiéramos juntos. No es necesario. Nos vemos, chef. Bueno, adiós. Oye, ¿qué es esta belleza? No lo creo. El chico se quedará sin aliento. Ay, ya. No exageres. Digamos que me esforcé un poco. Por supuesto que te esforzaste. Es obvio. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Estás triste? Mírame. Porque estoy nerviosa en este momento. Quiero decir que estoy estresada, Naz. Parece que estamos conspirando contra Firat de esta manera. Además, estoy involucrando a mi novio en esto y... Creo que lo estoy convirtiendo en un aliado. No entiendo cómo lo está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se las está arreglando? Me pregunto si está recibiendo ayuda de alguien. Bueno, yo no sé por qué estás triste en este momento. Es obvio que estoy triste. Después de todo, es un chef con mucho talento. ¿Qué pasa si lo pierde? Es que ayer ibas a matar a este hombre, querida. Y ahora estás a punto de envolverlo entre algodones de azúcar. Te juro que tus cambios emocionales... Ay, me deprimen demasiado. Eso es diferente. Esto es diferente. Mi problema es que no quiere aceptar su problema. Si acepta su problema, aceptará el tratamiento. Esa es mi única preocupación. Está bien, no hay ningún problema para mí. Al menos quiero creer que eso está pasando. Todo irá muy bien esta noche. Ya veremos. Bajaré a ver. ¿Sí? Está bien. Caray. Solo prueba esto. Chef, me está poniendo a prueba, ¿verdad? Vamos, prueba esto. Está bueno, chef. De acuerdo. ¿Qué le pasó al chef hoy? Te está haciendo probar todo. Déjame decirte que esto no es para nada normal. No lo entiendo. Espero que no me invite a probar en su casa. Pobre chef. Las cosas entre él y la señora Nas no se arreglaron. Así que su gusto se afectó. Así es, chicos. Saben que cerramos el servicio. Pero hoy, la señora Zepnem tiene un invitado especial. También le serviremos. He preparado un menú muy agradable. El menú es... Sí, chicos, se pueden ir. Gran trabajo. ¿Y la cena de la señora Zepnem? Estoy segura de que el chef Hirat puede manejar el servicio para dos. Sí se pueden ir, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ey, 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 ven aquí. Ya que enviaste a todos a casa, tú me vas a ayudar esta noche. Claro, lo haré. Lo haré. Bienvenido. ¿Esto es para ti? Eh, bueno, muchas gracias. Son hermosas. Y tú también eres muy hermosa. ¿Nos sentamos? Ven. Por aquí. Adelante. Por favor. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá hubieras invitado a tu novia esta noche La habríamos conocido junto con el novio de Asevnem Tenía muchas ganas, pero... No la traje para no darte muchos celos Bien pensado Me saldría urticaria ¡Qué imaginación la tuya! ¿Y cómo están las cosas en la cocina? Espero que Firat y Naz no se corten entre ellos Así que... Bueno, cuando se trata de Naz y Firat Nada está agrandizado, puede pasar cualquier cosa Es decir, puede que salgan de la mano y digan que se van a casar O puede que veamos a uno de ellos arrastrando el cadáver del otro Eso puede suceder Tienes toda la razón ¿Y qué dirán Firat y Naz cuando se enteren de nuestra relación? Tengo mucha curiosidad por ver la expresión en sus caras Yo igual ¿Estás bien? Estoy bien No es nada En primer lugar, selecciona el cuchillo adecuado Este no Luego, doblas tu mano como una garra sobre la tabla Está al lado de tus dedos Estará perpendicular a la tabla Tomas el cuchillo con la otra mano Sujétalo así Después sostienes el limón La hoja hacia afuera en un ligero ángulo Mientras cortas, cuando sube Haz los dedos hacia atrás La hoja hacia atrás Cortas y hacia atrás Cortas y hacia atrás Cortas y hacia atrás Cortas Y hacia atrás Cortas Está bien Ya entendí Supongo que no te enseñaron a sostener un cuchillo cuando estudiabas en Francia Lo hicieron muy bien, pero obviamente me perdí la lección de cómo trabajar con un chef arrogante como tú No te enseñaron a sostener un cuchillo con un cuchillo Pruébelo, chef ¿Por qué no lo pruebas tú? Quiero saber tu opinión Le falta sal ¿De verdad? Si no me crees, pruébalo ¿Y? Creo que está delicioso No le falta nada Nunca me equivoco con esta salsa Aunque no tenga sentido del gusto Claro que tengo gusto ¿Estás seguro? Voila Listo Vamos a ver Anda ¿No vas a elegir tu ensalada? ¿Qué? ¿Es en serio, amigo? ¡Qué sorpresa! Ahora También te toca abrazo ¡Qué felicidad! ¡Sí ¡Sí, sí, sí, sí! Bienvenido, Erguin Gracias Espero que encuentres la felicidad que te mereces Gracias, amiga ¡Cortolitos! Tenemos que celebrarlo Hacen una... Pareja maravillosa Estoy muy feliz Sí, yo también Ya veremos ¡Anden! ¡Tomen asiento! Bien Mi amigo Tú eres un ganador Señorita Zepne Muchas gracias, chef Buen provecho En serio se ve delicioso, chef Firat ¿Qué fue lo que hiciste, amigo? ¿Qué fue lo que hiciste, amigo? Exquisito Exquisito Gran trabajo Qué gusto Te lo hiciste, está delicioso Que lo disfruten Bueno, hasta luego Buen provecho Buen provecho Qué rico Me alegro Que te hayas quedado Para limpiar la cocina Puedes empezar Con tu propio espacio No sé cómo lo hiciste Pero seguramente Revelaré la verdad Limpiemos el lugar Y terminemos el día Mañana puedes seguir Con tu paranoia No sé cómo lo hiciste